Este es Edmundo González Urrutia. Así es, el próximo presidente de Venezuela, gracias al pueblo venezolano y a María Corina Machado. Trataron de humillarlo, pero él ya sabía cómo tenía que actuar. En esta aerolínea solamente mandaron a dos personas a tratar de hacerle la vida imposible. Pero él se sentó y sí, junto a la otra gente, en una clase normal. No estaba en primera clase ni nada. Y a veces se le olvida al régimen de Nicolás Maduro que manda hacer estas cosas que la gente sabe perfectamente muy bien que esa aerolínea no le pertenece a Nicolás Maduro, ni al PSUV, ni al chavismo. Le pertenece a Venezuela. Por eso es que aquí vemos. En Barinas le han dado dos o tres bofetadas tanto a Nicolás Maduro como al chavismo. Y es que Nicolás Maduro se ha estado comportando muy mal, hablando de viejo decrépito, vieja decrépita. Y lo que hace simplemente es destilar solamente puro odio. Pero adivinen, la gente no le contesta. La gente sigue solamente saliendo a la calle. Esto lo que hacen es que hacen que la gente quiera votar más por Edmundo González Urrutia. En este momento estamos viendo, pues básicamente, que el 28 se va a dar el knockout electoral. Y la esperanza de cambio está en la calle, pero con Edmundo en Barinas. Así lo ha estado conformando muchas personas e informando. Y este, el peor gobierno de la historia, podría estar saliendo en unos 21 días, más o menos. Por supuesto que esto no es tan fácil. ¿Qué es lo que hay en estas conversaciones de Estados Unidos con Venezuela para este 10 de julio? Bueno, Venezuela y Estados Unidos tienen algo que tocar allí todavía. Y no se sabe realmente lo que puede ser, pero ese sería quizás el último día en que Nicolás Maduro pueda decidir cómo podría ser su salida. Podría ser una salida un poco más fácil, una transición con paz o podría ser de eso mismo. ¿Verdad? De que si él quiere que sea a las malas, como lo dijo, entonces la tendrá peor. Él podría estar preso, entonces, incluso en una cárcel en Venezuela. Recordemos que todavía existen 15 millones de dólares que pesan sobre la captura de Nicolás Maduro. Un Nicolás Maduro que se vuelve ahora un poco más fácil de detener una vez pasen las elecciones, una vez él ya no tenga ningún tipo de poder y que el pueblo lo saque. En ese momento cualquier persona se podría organizar para ir a detenerlo y, por supuesto, cobrar esos 15 millones de dólares. Vemos entonces a un Nicolás Maduro desesperado, a un Jorge Rodríguez que está en este momento tratando de cuadrar todavía todas las cosas que van a tener que hacer. Y un Diosdado Cabello que simplemente todavía no sabe a dónde ir. Él ha ido a los bailes, él ha ido con Delcy Rodríguez, ha ido con Maduro. Pero al final todo se sabe que esto es por una convivencia. Pero una vez que Nicolás Maduro haga algún tipo de negociación este próximo miércoles, entonces Diosdado Cabello va a empezar a poner pies en polvorosa. Así que estamos viendo que estas conversaciones, más lo que hemos visto en Barinas, simplemente es un golpe más para el régimen. Y, por supuesto, el trabajador de Conviasa le dijo sin vergüenza a Edmundo González porque viaja en una aerolínea del Estado y él no tiene nada que ver. Esto es del Estado de Venezuela. Esto no tiene nada que ver ni con las sanciones ni nada. Edmundo González, su rutia, ni siquiera sabía lo que estaban haciendo. Y no importa. Esa es la manera de ser un tipo tranquilo que ni siquiera estaba pensando que iba a tener que sufrir este tipo de cosas. Pero lo que vemos entonces es simplemente que este video hecho por los empleados de la línea aérea estatal hicieron unas dos personas nada más para eso. Pero ellos no son los dueños del país y, por supuesto, es que no saben realmente lo que están haciendo. Esto es ahora mismo más ayuda más pues a Edmundo González, quien llegó en moto a Barinas. Y, por supuesto, que dijimos que dijo que somos más en Barinas y vamos a ganar. Por supuesto, no sabemos muy bien qué es lo que va a suceder con el régimen de Nicolás Maduro. Estamos viviendo horas que son muy importantes. El régimen estaría cayendo. Es muy probable que Nicolás Maduro podría incluso hasta salir del país sin avisar, sin decir nada. Y, por supuesto, luego decir que está en algún otro lugar. ¿Por qué? Porque le conviene que la gente crea todavía que está en Venezuela, pero podría incluso estar saliendo si logra algún tipo de negociación. De hecho, por supuesto, sería un lugar temporal para evitar que haya cualquier tipo de golpe que le pudieran hacer donde él estaría involucrado. Pues así que ahora mismo lo que se está viendo es que Edmundo González parece que va a ser el próximo presidente. Pero recordemos que en la puerta del horno se quema el pan. Hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, hemos visto que con el mazo dando verdad de Diosdado Cabello han querido burlarse de Edmundo por lo que pasó en Conviasa. ¿Verdad? Pero por supuesto es que recordemos que ese avión lo usa también Díaz Canel, se lo prestan y se lo regalan. Así que Edmundo, que es un señor estudiado, no cayó en ningún tipo de provocación y él tenía que actuar con mucha cordura. Y por supuesto, ellos querían ver a ver si podían haber algún tipo de problema, pero él se quedó bastante tranquilo y por supuesto que no se dejó por por nadie en esto. Él simplemente está diciendo que él va a hacer todo lo necesario para los que venezolanos puedan regresar y que puedan regresar a una patria. Por supuesto, eso le gusta mucho también a Estados Unidos. Y ahora mismo la gente escucha a Edmundo y escucha a María Corina Machado. Y por supuesto, estos funcionarios deberían ser investigados por el acoso. Esto es lo que debería hacer el fiscal Tarek William Zapp. Pero por ahora la fiscalía dice que va a estar investigando algo que supuestamente estaría siendo la extrema derecha. Tarek William Zapp se corre. Por supuesto, esto es algo que lo mueven a él mismo y lo ponen y lo ponen en las páginas de Venezuela News, verdad? Pero él no se sabe, no ha dicho nada realmente. Acuérdense que su cuenta también se las manejan, verdad? Él no tiene control total de eso, pero por eso es que él mismo está. Él sigue hablando de cosas de él. El fiscal Zapp asombró y conmovió a la Rusia de Putin. Eso es lo que está diciendo él. Eso es lo que a él le encanta, verdad? Y de Pushkin en una exitosa gira por San Petersburgo, Moscú. Vemos que esto lo acaba de poner. Él no tiene ningún interés en nada de estas cosas que están diciendo, verdad? Eso lo pone él y los otros que le manejan algo dicen que la fiscalía va a tener que hacer algo de eso. Pero por supuesto, Tarek William Zapp podría irse a Rusia. Eso es algo que podríamos estar viendo en las próximas en los próximos días. Dice Tarek William Zapp también que esto no lo pone él. El tercero también se lo ponen a él en sus redes, verdad? Que va a iniciar una investigación sobre la denuncia de los paramilitares colombianos. Pero por ahora no se ha visto que él mismo ha estado hablando. Él solamente ha puesto lo que dijo Nicolás Maduro y un comunicado. Y eso es todo. Por supuesto, él debería estar buscando otras cosas, pero sabemos muy bien que el fiscal general Tarek William Zapp no va a realizar ningún tipo de detención porque sabe que él, si no hay una garantía de que no le va a pasar nada, él no lo va a hacer. Así que lo que sí ha estado hablando Tarek William Zapp ha sido de su de su de lo que hizo en Rusia y sigue pensando más que nada en sus cuestiones personales. Por eso es que decimos esto. Pero mientras tanto, vemos pues como el régimen intenta confundir. Mientras tanto, María Corina Machado señaló que ahora es el momento de refrendar todo y que, por supuesto, se supo también una denuncia que prohibieron la venta de gasolina al equipo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y eso inició hoy en la estación de servicio en San Carlos de Cogedes. Y ahí es que nos hemos dado cuenta por qué no avanzaba esto, ¿verdad? Y estas son las maneras que lo pueden hacer. Esta vez, por supuesto, no hay manera de justificar cómo prohibieron la venta de gasolina al equipo de María Corina Machado. Y eso lo están diciendo en este momento. Ellos van a tratar de hacer todos. Algunos van a tratar de hacerlo simplemente para tratar de quedar bien como con sus jefes o algo así. Lo mismo que vimos con lo de Conviasa. Esos agentes de mandos medios lo piden, pero al final ellos son los perjudicados. ¿Por qué? Porque al final ellos, por no respetar lo que sería una institución que es del gobierno, no del régimen de Nicolás Maduro, ¿verdad? Entonces ahí pueden haber algunas personas que sí sean culpables de utilizar eso de manera, de forma política, lo cual está en contra de la ley. Y al igual que los militares no pueden tener ningún tipo de ventaja, no pueden estar hablando de que ellos vayan en contra del mundo, que van a favor de Nicolás Maduro. Y eso es parte de lo que tenemos que enseñar. Así que esto es lo que hemos visto. Y por ahora solamente nos queda esperar qué va a pasar. Vamos a estar pendientes de ver qué más le hacen a María Corina Machado. En Barina ha sido el golpe más duro que le han dado el régimen de Nicolás Maduro. Por supuesto, la cara de Diosdado Cabello sería hasta de risa, porque él ya sabe que Maduro no lo va a meter en sus negociaciones, pero Jorge Rodríguez no sabría qué hacer. Y ahora el propio Nicolás Maduro, después de tantos insultos, tampoco sabe ya ni qué más hacer. ¿Qué le queda a Nicolás Maduro? ¿Bailar? ¿Saltar? ¿Qué más? ¿Salir desnudo? Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!